Se desarrolla un currículum y una operación sistemática, de manera que eso permite que se desarrolle un mapa curricular y se comparte de una forma abierta tanto el equipo duro como los programas a través de la adopción de estándares internacionales. También esto permite que se cambie el rol de los maestros y de los aprendices. Y un aspecto para finalizar muy interesante es que de esta manera se asegura el avance de la tecnología. De manera que ellos tienen un sistema de compartimiento del contenido y el aprendizaje en todo el país. Luego tienen tecnologías basadas en lo que mencionábamos anteriormente de la palabra Ubiquitous. Tienen tecnología en cualquier momento, en cualquier lugar, desde cualquier aparato, extendido en todo el país, en todos los centros educativos. No hay ni un solo centro educativo que no tenga este tipo de servicios. Y finalmente dice que se integra la administración del sistema integrado de aprendizaje y learning. Bueno, ahora vamos a hablar del sistema e-learning de Corea. Y en principio vamos a definir el concepto de e-learning para Corea. Luego la infraestructura de las TICs en cuanto a Corea. Y posteriormente vamos a hablar un poquito en relación al Centro Nacional de Enseñanza y Aprendizaje. Este es el concepto de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje. En este caso, este grupo de estudiantes pueden acceder a través de la palabra Ubiquitous. Este es el concepto de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje.